A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim El Rahman El Misericordioso Ha enseñado el Corán Ha creado al Hombre Le ha enseñado a hablar El Sol y la Luna discurren por dos órbitas precisas Y el Astro y el Árbol Se postran Ha elevado el cielo Y ha puesto la balanza Para que no abusarais al pesar Y cumplierais el peso con equidad sin menoscabo Ha hecho la tierra para las criaturas En ella hay frutas y palmeras Con brotes en espadas Semillas que se convertirán en paja Y a rayales ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Creó al Hombre de Barro Seco ¿Cuál cerámica? Y creó a los genios de puro fuego ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Señor de los dones de vuestro Señor Señor de los dos nacientes y de los dos ponientes ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente Entre ambos hay un espacio que no traspasan ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? De ambos se obtienen perlas y coral ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Suyas son las naves cuyas velas se alzan en el mar Como picos montañosos ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Todo cuanto en ella hay es perecedero Pero la faz de tu Señor Dueño de majestad y honor permanece ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? A él le piden todos los que están en los cielos y en la tierra Cada día Él está en algún asunto ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? A él le piden todos los que están en los cielos y en la tierra Nos encargaremos de vosotros los dos que tenéis la responsabilidad ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Genios y hombres juntos Si podéis saliros de los confines del cielo y de la tierra ¡Hacedlo! Pero no tendréis salida si no es con un poder ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Se mandará contra vosotros una llamarada de fuego y cobre fundido Y no os podréis auxiliar unos a otros ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Ese día A ningún genio ni hombre habrá que preguntarle por sus faltas ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Los malhechores serán reconocidos por sus marcas Y agarrados por el pelo y los pies ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? Este es el infierno Yahanam Cuya existencia negaban los malhechores Irán y volverán entre su fuego y un agua hirviendo ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Y quien haya temido la comparecencia ante su Señor tendrá los jardines? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? ¿Qué dones de vuestro Señor sabrá? ¿Qué dones de vuestro Señor podreis ambos negar? En ellos habrá dos parejas de cada fruto Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Estarán recostados en divanes tapizados de brocado Los frutos de ambos jardines estarán al alcance de la mano Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Allí habrá unas de mirada recatada A las que antes de ellos no habrá tocado hombre ni genio Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Parecerán rubíes y coral Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar ¿No es el bien la recompensa del bien? Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Y además de esos habrá dos jardines más Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Tupidos Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar En ellos habrá dos fuentes malando Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar En ellos habrá frutas, palmeras y granados Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Habrá unas elegidas y hermosas Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar De ojos hermosísimos, resguardadas en tiendas Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Antes de ellos ningún hombre ni genio las habrá tocado Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Estarán recostados sobre verdes cojines y hermosos lechos Que dones de vuestro Señor podréis ambos negar Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor El amor El amor El amor El amor El amor